... Hace algunos instantes se acaba de finalizar una reunión de coordinación entre el administrador municipal Pablo Silva en conjunto también con todos los funcionarios representantes de salud municipal, también del hospital de San Vicente y Juan Pablo Lobos del servicio de salud O'Higgins. A raíz de esta reunión se sacaron algunas conclusiones con respecto a apresurar el posible funcionamiento del nuevo SAR acá en San Vicente también implementar nuevas medidas en el hospital y en el CESFAM. Esto fue lo que resultó de esta reunión. Tenía como objetivo principalmente el poder fortalecer la atención de urgencia que dispone la comuna de San Vicente y las comunas aledañas que también llegan a ocupar los dispositivos que tenemos acá. En donde se logró poder establecer los lineamientos para la habilitación muy pronta del SAR San Vicente en un espacio físico diferente al que está proyectado formalmente dado la contingencia y dado el aumento de la demanda que se espera para estos días por ende es un muy buen resultado que se obtuvo acá. Las coordinaciones ya iniciaron para poder operativizarlo a la brevedad posible de manera de poder ofrecer una mayor oferta de atención de urgencia para la comunidad de San Vicente. Dentro del plan de acción en la fase 1 que se ha establecido por el servicio de salud está el aumentar el recurso humano y recursos físicos también disponibles en la urgencia hospitalaria. Eso ya está implementado en el Hospital San Vicente. Mejorar los flujos de atención en donde existe una segmentación de la atención en consultas respiratorias y no respiratorias de manera a dar una mayor seguridad a las personas al momento de consultar a los dispositivos de urgencia y conjunto con esto aumentar la oferta de atención que es lo que les comentaba lo cual se logra cabalmente al incorporar el funcionamiento del SAR el cual se ha programado iniciarlo en dependencia del hospital en un dispositivo que está frente al servicio de urgencia del hospital en donde prontamente se habilitará el equipo SAR en forma independiente pero a la vez en coordinación directa con las prestaciones que ya tiene el Hospital de San Vicente. De esta forma se espera poder absorber en forma oportuna y segura para la comunidad sus demandas de atención de urgencia. Se hace hincapié en el uso racional de estos servicios en caso necesario como lo comentaba el doctor Salazar lo importante ahora es tomar medidas de cuarentena y medidas de individuales como el lavado de manos y evitar el contacto directo de persona a persona. Bueno, hoy día tuvimos una importante reunión de coordinación con el Servicio de Salud y el director del hospital para que en el menos plazo posible echemos a andar el SAR. Lamentablemente la infraestructura del SAR que está construyendo el Servicio de Salud va atrasada, por lo tanto se ha decidido instalar una carpa del ejército cerca del hospital donde va a funcionar el SAR y hemos hecho las coordinaciones para lo que se fue contratación de personal e implementación, ¿no es cierto? Pero no solamente el SAR sino las coordinaciones para que efectivamente los Servicios de Salud tanto de atención primaria que lo que es el CEFAN con el hospital tenga mayor coordinación. Hemos mostrado nuestra disposición, de acuerdo a la instrucción del alcalde Jaime González, de poner a disposición futuros sectores para instalación de camas y de otros sectores para que efectivamente haya una atención de salud lo más adecuada posible de la comunidad. Y en esto reiterar el llamado que la mejor forma de hacerlo es que la gente se pueda quedar en su casa y eso vamos a ser majaderos a insistir y que así sea. Hacemos nuevamente el llamado a que se informen solamente por los medios oficiales a nivel nacional y también acá en San Vicente como las redes sociales de la municipalidad. Y lo principal, el llamado a quedarse en sus casas. Música CC por Antarctica Films Argentina